Tras los primeros análisis de los videos que ya circulan por las redes sociales del enfrentamiento entre porras de los equipos de fútbol atlético de San Luis y los Toros del Celaya, el director de la Policía Municipal, Jaime Rosales, aseguró a los miembros de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento que los ruidos tipo balazos no son más que los escapes de las motocicletas que están en la zona. Así lo informó el presidente de dicha comisión en el cabildo, Israel Herrera Hernández, quien dijo que el director fue lo que dio a conocer tras las primeras investigaciones y no se ha puesto entre la de juicio y la veracidad de estas afirmaciones hechas por Jaime Rosales. Es curioso, es un ruido que hacen los escapes de las motocicletas a través de un video, que se podría confundir, pero eso será solamente a través de la misma investigación. Se llega a un punto de acuerdo por parte de la comisión para que informe los avances de la investigación, no el resultado, porque luego los resultados de las investigaciones se quedan durmiendo el sueño de los justos. ¿Cuándo les van a mostrar el resultado? Cuando haya los resultados, los avances. Si va a ser cada semana que sesione la comisión, estaremos a la espera de recibir correspondencia por parte de la Secretaría y saber qué fue lo que sucedió. ¿Están seguros que les está diciendo la verdad? Yo quiero confiar en la palabra del director, quiero confiar en que esa fue la situación que sucedió y sobre todo que se tuvo que salvaguardar tanto a las familias como a los niños en este espectáculo familiar. Ya será la investigación, ya serán las pruebas contundentes las que desmientan o no el dicho del director, pero hoy por hoy debe tener ese apoyo la corporación de nuestros elementos ante la situación que se vive. Refirió que como miembros de la Comisión de Seguridad ya vieron a detalle los videos de las redes sociales y en ninguno como tal se ve a un elemento de la Policía Municipal de Zelaya disparando, aunque sí con armas en la mano, pero esto no significa que las hayan detonado, según expresó. Sin embargo, no se ve en los videos qué es lo que queríamos, esa prueba contundente de ver que un policía o que un elemento de suerte estuviera detonando el arma de fuego, porque aparte como es de noche se vería la flama o se vería la chispa que podría emitirla. Pero es difícil captar la media. Sí, claro, y en el momento y con la adrenalina más todavía. Insistió en que lo que esperan son los avances de las investigaciones y no solo el resultado final, pues podría incluso no alcanzarles el tiempo dentro de la actual administración para terminar todo el trabajo de análisis de lo ocurrido después del partido de fútbol el pasado 18 de agosto entre el Atlético de San Luis y los Toros del Zelaya, en donde comenzó la confrontación entre Porras y luego policías municipales intervinieron para tratar de controlar la situación. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.